Señores, tres mini, tres tres y la última para las tres espines, vamos Que hoy tienen que darlo Venga, va, dalo, 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 dalo Y ya he visto el minor y todo por ahí De esta manera no es malo, ¿eh? Qué bueno, increíble Os juro que he metido las monedas que llevan al negocio que eran 16 o 17 euros, miren 50 euros, pues mira, mira y ahora me sale un premio por aquí Ay, miércoles De 20, por menos 90 hasta que quedan ahí Mira, los 10es Ya estaba a punto de entrar otra vez Mira las mariquitas Uy, casi, venga Eh, se acabó 50 pago Sobran Vamos billete de 50, para no estar contando Me lo va a dar, me parece Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿De 50? Y 20 Otro de 20 y los otros me darán monedas Hasta luego, Lucas, adiós, adiós, adiós